Sabes que te gusta sabes cómo suena Sabes que te gusta saben como suena Sabes que te gusta comoç�� las tropetas Menealo Sabes que te gusta sabes cómo suena Sabes que te gusta como suena Sabes que te alegras Sabes que te tiemblas Sabe que te gusta como suena la trompeta Sabe tú mi grieta, sabe que despierta Sabe que te gusta como suena la trompeta Sabe que menea, sabe que calienta Sabe que te gusta como suena la trompeta ¡Ay, a mi puta! ¡Ay, a mi puta!